3, 2, 1, vamos, vamos Ahora, izquierda de 1, derecha de 1, cojo afuera para el puente y izquierda de 1, derecha a fondo acá, izquierda de media, la derecha que viene de media, chivas, derecha de 1 para, izquierda de 1, 50, izquierda a fondo, derecha de 1 para, izquierda de 1, largo, derecha de media, chivas Derecha de 1 para, izquierda de 1, 50, izquierda de 1, derecha de media ahora, izquierda de 1, 80 más, izquierda de media, la derecha que viene de media, izquierda de 1, 50, izquierda de 1, derecha de 1, 80 más, izquierda a fondo, izquierda de 1 más, 30, derecha de 1 más, la izquierda de uno menos, derecha de uno menos, sin más la izquierda que viene de uno menos, sin más derecha a fondo, caja largo, 50, plomo de media la izquierda de uno, derecha de media ahora la derecha que viene de media, 80 más, frenando derecha de dos menos 80 más derecha de media ahora es largo, izquierda de media, 50 la izquierda que viene de uno menos, 30, derecha de uno, 30 por derecha a fondo, sin más izquierda de uno, 50, izquierda de uno, 30 izquierda de uno, 80 más derecha de uno más, 80 más derecha de uno, 50 así que la fondo, largo, 150 así que la fondo, 100 más izquierda de uno, 50 derecha de uno más, 30 derecha de media, 40 derecha de media ahora es largo, 80 más derecha de uno, 50 derecha de media, 50 izquierda de media, dale cerrado derecha de media ahora es largo, 80 más derecha de media ahora es largo, izquierda de media, 50 derecha de media ahora es largo, 50 derecha de media para izquierda de uno, 30 izquierda de uno, derecha de uno derecha de uno más acá, 50 derecha de uno más, 50 derecha de uno más, 50 derecha de media para derecha de media para la derecha que viene de media, 80 más derecha de media ahora es para izquierda de uno, 30 izquierda de uno derecha de media para izquierda de uno derecha de media para derecha de media para derecha de media derecha de media derecha